Hola, todo es diseño. Félix Beltrán fue un diseñador gráfico, ilustrador y artista cubano que trabajó en diversos proyectos de diseño, cartel y publicidad, siendo nombrado como el padre del cartel cubano. Gracias a su labor en el diseño gráfico, se le considera como un destacado referente de esta disciplina en Latinoamérica. Aquí, a modo de homenaje, te presentamos su biografía. Así que quédate y toma nota. Félix Beltrán. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, mejor conocido como Félix Beltrán, nació en La Habana, Cuba, un 23 de junio de 1938. Diseñador gráfico y artista plástico que fue considerado como padre del cartel cubano y uno de los diseñadores gráficos iberoamericanos más importantes. A su temprana edad adquirió interés por la psiquiatría, pero fue su habilidad en el dibujo, lo que le abrió las puertas en la agencia publicitaria McCann Erickson Co., donde trabajó como diseñador de 1953 a 1956. Posteriormente tomó la decisión de viajar a Nueva York para estudiar diseño gráfico en la Escuela de Artes Visuales. Así también estudió pintura en la Escuela de Arte Latinoamericana y en la Liga de Estudiantes de Arte. Tuvo influencias en el modernismo de mediados de siglo y a partir de ello pudo generar su propia técnica con un enfoque conceptual centrado en la simplicidad como fundamento de una comunicación visual funcional. Fue becario de la New School for Social Research, del Graphic Art Center Pratt Institute y del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 1962 regresó a Cuba para dirigir la Comisión de Orientación Revolucionaria CORE, junto a otros diseñadores como Eduardo Muñoz Vax, Antonio Pérez Raúl Martínez y Alfredo Rosgard. CORE era una oficina de publicidad donde se realizaban afiches y piezas publicitarias para ser usadas en el gobierno de Fidel Castro. A partir de ello empezó a crear piezas importantes dentro de la política y el cartelismo cubano, donde junto a su equipo crearon la ilustración en duotono del Che Guevara y la campaña de liberación de Ángela Davis. Para el año 1963, Félix ya había ofrecido conferencias y cursos en diversos eventos nacionales e internacionales, y entre sus principales actividades se destacó el proponer y participar en el primer curso de diseño básico experimental de la Escuela de Instructores de Arte de La Habana, Cuba. Entre 1965 y 1966 ingresó al Círculo de Bellas Artes de Madrid, y fue en la década de los 70s cuando decide documentar tres libros de gran importancia dentro del diseño gráfico, los cuales son desde el diseño en 1970, letragrafía en 1973 y acerca del diseño en 1975. Antes de documentar su tercer libro en el año de 1974, tuvo la oportunidad de ser presentado como jurado de la Sexta Bienal de Artes Gráficas en Checoslovaquia, y más tarde en la Sexta Bienal Internacional de Carteles en Saqueta Galerán, Varsovia. En el año 1982 decidió vivir en la Ciudad de México, y en 1988 fundó la Galería Artis y el primer archivo de diseño gráfico internacional en América Latina, donde también fue curador. Este último lleva su nombre y se ubica en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. En 1989 fundó la Galería Códice del Instituto Nacional de Bellas Artes. Félix ha escrito cuatro libros, además sus artículos y entrevistas se han publicado a nivel nacional e internacional. Sus obras tuvieron participación en 66 exposiciones individuales, de las cuales siete fueron en museos y 456 en exposiciones colectivas. Logró ser miembro de honor en la Academia Mexicana de Diseño y miembro de honor de la Asociación de Diseñadores de Madrid, DIMAT. Obtuvo un doctorado honoris causa en diseño, otorgado por la International University Foundation de Delaware, Estados Unidos, y otro por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Desde 1982 fue profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, profesor invitado en la Escuela de Diseño de Altos del Chabón en la República Dominicana y miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac, México. En el año 2005, debido a una exposición propuesta por Beltrán, surge la Bienal Iberoamericana de Diseño, en la cual fue nombrado miembro del Comité Asesor en el 2007 y presidente a partir del año 2008. Félix Beltrán fue también socio fundador de la Asociación Mexicana de Tipografía y obtuvo más de 140 premios en diversos eventos nacionales e internacionales. En el año 2009, fue incluido en la MEX History of Graphic Design, R. M. Berlac, junto a otros grandes diseñadores como Luis Almeida. En cuanto a sus exposiciones personales, incluyen en 1971 símbolos de Félix Beltrán en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Exhibition Hall Ruski Avenue en Sofía, Bulgaria, y después de 1990, realizó pinturas deconstructivas de Félix Beltrán en diferentes galerías de la Ciudad de México como Galería Frida Kahlo, Galería Santos Balmori, Galería Artis y Galería Trazo. Varias de sus obras forman parte de las colecciones permanentes de 37 museos como el Art Center de Luisiana, el Museo de Arte Moderno de París, el Museo de Arte Latinoamericano en Chile y el Museo Pushkin en Rusia. En el año 2018, presentó la exposición Vistas Aéreas de la Ciudad en el Museo de la Ciudad de México, con una serie de obras realizadas entre los años 2010 y 2018, las cuales representan paisajes urbanos a la distancia que interpretan el mundo desde una vista aérea en imágenes pixeleadas. El 19 de abril del 2022, se publicó su cuarto libro llamado Siempre el Diseño, el cual presenta una reedición de sus libros más icónicos, además de también incluir sus textos y entrevistas más destacados. Félix Beltrán falleció el 28 de diciembre de 2022 a la edad de 84 años. ¿Quieres conocer más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal, coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.